...por elegir Linares para la realización de este curso profesional de monitor de tiempo libre con la especialización de animación turística. Y digo gracias porque nosotros desde el Ayuntamiento de Linares seguimos apostando por crear un destino turístico que esté basado a través de la calidad profesional, y también a través de la cualificación de nuestro empresariado turístico y de los trabajadores vinculados al ámbito turístico. Ellos van a explicar mucho mejor el curso, es decir, que es un curso financiado por Diputación de Jaén dentro del área de empleo oficial, va a ser gratuito y además acreditado por la Junta de Andalucía, y en la que vamos a tener posibilidades los beneficiarios en hacer prácticas en empresas tanto de la provincia como de Linares, como el propio Ayuntamiento. Y precisamente desde el área de turismo, como sabéis durante el año, tanto el área de turismo como comercio realizamos numerosas actividades de animación sociocultural y comercial en nuestra ciudad. Para nosotros, decía que era importante porque desde que nosotros comenzamos a trabajar en ese plan estratégico de Linares, supuso para este ayuntamiento, para este equipo de gobierno un reto muy importante porque comenzamos a crear un destino prácticamente de cero. Somos una ciudad industrial y nosotros siempre trabajamos por crear esos recursos, convertir todos esos recursos patrimoniales en recursos turísticos, pero siempre teniendo como argumento central para diversificarnos la accesibilidad y la calidad turística. Y todo ese trabajo que hemos llevado en este tiempo ha hecho que el Linares haya un impacto económico importante. Estamos hablando que en los últimos diez años se han invertido más de diez millones de euros en materia turística en el Ayuntamiento de Linares, sin coste para las arcas municipales, tanto en infraestructuras turísticas como en el conjunto arqueológico de Cástulo. Y esto ha contribuido a que cada día haya un mayor número de visitantes a nuestra ciudad, despernoctaciones y un mayor impacto turístico. Esto no lo digo solamente como discurso parece político, sino lo podemos decir con datos. Desde si hablamos que en el 2007 comenzaron, había registrado 3.300 visitantes a nuestra ciudad, el año 2017 terminamos con más de 66.000 a museos y centros de visitantes y el conjunto arqueológico. Y si hablamos de ingresos económicos también en materia turística, hablamos que la ocupación hotelera en nuestra ciudad está por encima de 12 puntos de lo que es la ocupación hotelera en la provincia de Jén. Y todo ese esfuerzo que hemos hecho desde el equipo de gobierno socialista se traduce en que hay una nueva demanda, una nueva demanda de yacimientos de empleo, en que hay unas nuevas necesidades del turista de vivir experiencia en los destinos turísticos. Y por eso creo que este curso va a tener un alto potencial en la creación de empleo, porque precisamente son sectores en los que ahora mismo no están cubiertos por el mercado. Seguimos trabajando en ese sistema de calidad, estamos integrados dentro del sistema turístico de calidad en destino, precisamente para incrementar la competitividad de nuestra empresa. Y para nosotros es muy importante que esa implicación de nuestro empresariado para hacer cada vez más competitiva nuestro destino. En este sentido, por eso creo que para Linares va a beneficiar esta iniciativa, esta formación para nuestros jóvenes, que es una oportunidad de empleabilidad, que es una oportunidad también de autoempleo para nuestros jóvenes, en un sector ahora mismo que creo que nuestra ciudad además está en alza y que puede ser, bueno, un revulsivo para la repercusión económica en nuestra ciudad como es ahora mismo el turismo. Bueno, lo primero es ubicar un poco la Asociación Colectivo Gente, que desde ya el año 2003, además creo que la primera sede de la Asociación Colectivo Gente fue aquí en Linares, en la Plaza Hermenegildo Aterrado, ahí teníamos la sede. Y bueno, hemos ido creciendo, nos dedicamos sobre todo a la dinamización del territorio a través de la animación sociocultural y de la formación y capacitación de jóvenes y se nos planteaba, a raíz de un primer proyecto que hicimos, de un portal web hecho por y para la gente joven, que es welcome2gen.com, donde los jóvenes contaban su experiencia disfrutando de los distintos recursos turísticos de la provincia. Pero claro, eso se quedaba corto y nos pedían un poco más. Y entonces, pues bueno, vimos la oportunidad con la convocatoria de subvenciones de diputación de presentar esta propuesta para darle la oportunidad a 25 jóvenes que se formen como monitores de tiempo libre en la especialidad de animación turística. Es un curso oficial, el título es oficial, es un título que habilita directamente para trabajar como monitores de tiempo libre, 295 horas, y que todo su contenido versa en capacitarlos para que conozcan, es decir, no estamos hablando de esa figura de animador que se disfraza, que se viste de época y ameniza un espacio, sino que sean capaces de crear proyectos dinamizadores. Creo que es el gran impulso que necesitan y bueno, desde ya decir que estamos trabajando, no solamente para que puedan hacer las prácticas en los distintos espacios turísticos de la provincia y especialmente la gran beneficiaria de base de Linares, sino que además estamos ya cerrando en esta semana las primeras contrataciones para ofrecerles contrataciones como monitores de tiempo libre en la especialidad de animación turística en distintos proyectos, distintos espacios con ayuntamientos con los que estamos trabajando. Entonces, hoy en día, una población joven, ahora lo puede decir Manuel o Manuel mejor que yo, con casi un sesenta y tantos por ciento de desempleo juvenil, puede ofrecerle esa primera oportunidad laboral a través del segundo, para nosotros, sector laboral más importante de la provincia, que es el turismo ahora con el impulso que está teniendo, pues bueno, le da la oportunidad de que puedan empezar por ahí y encontrar su carrera profesional. Dentro de las actividades del curso, vamos, está el curso previamente dicho, pero el proyecto también engloba una masterclass que vamos a hacer, vamos, la va a presidir la masterclass con Ignacio Pulido, que es catedrático de turismo de la Universidad de Jaén, con la empresa también asociada MacroTour, con la que venimos colaborando y tan presente en la provincia, y además no solamente eso, sino que lo que estamos ofreciendo son 2.500 horas de prácticas, de formación en los distintos municipios, establecimientos turísticos de la provincia. Es decir, ya no solamente el beneficio que va a tener el participante, el alumno o la alumna, sino también incluso empresas privadas que necesitan muchas veces ese apoyo profesional, que no pueden en un principio amortizarlo y que un alumno de práctica le abra la oportunidad incluso para encontrar un nuevo yacimiento de empleo y una nueva oferta en su empresa. Bueno, pues en eso estamos y la fecha prevista de inicio es el 4 de abril, las inscripciones están abiertas hasta el día 2 y, bueno, especialmente jóvenes de 18 a 30 años, desempleados, pues que vayan presentando su inscripción a través de la página web de Colectivo Gente, donde está el anuncio, o bien directamente incluso, yo creo que sin duda pueden contactar con el Ayuntamiento de Linares y con el Centro Cultural Depósito para que puedan formalizar su inscripción. Y a todas, y precisamente la Diputación Provincial de Jaén, desde el área de empleo, lo que pretendíamos era lo que nos acaba de explicar el Colectivo Gente. Nosotros el año pasado sacamos una convocatoria dotada con 100.000 euros para que asociaciones y agrupaciones de colectivos tuvieran la oportunidad de llevar al territorio aquellas demandas que por parte de la población teníamos. Sabemos que ahora mismo el Fondo Social Europeo, por parte del Gobierno Central, aún no está operativo para que pudiéramos hacer el programa de proempleo que tenemos la Diputación Provincial, que conocéis, bueno, la mayoría de la gente conoce proempleo porque se ha realizado durante seis temporadas un programa muy potente de formación en la provincia, pero en estos momentos, y como os decía, porque todavía el Gobierno Central no ha sacado el Fondo Social Europeo, no podemos llegar a todos los municipios de nuestra provincia dando formación en distintas materias. Por eso entendíamos que era importante que por parte de la Diputación Provincial pudiéramos poner con fondos propios de la misma esos 100.000 euros para que distintas asociaciones y colectivos llevaran esa formación y sobre todo también ayudaran a conocer más la cultura emprendedora dentro de nuestra provincia. Con ese objetivo precisamente, por la alta tasa de desempleo que tenemos, no solamente entre los jóvenes, sino también entre otros colectivos, y porque entendíamos que las asociaciones que están en el territorio conocen mejor que a lo mejor desde la Diputación Provincial o incluso desde los propios ayuntamientos cuáles son las necesidades reales de aquellas personas que están demandando un puesto de trabajo. Hoy lo vemos aquí con este colectivo el cual ha visto una oportunidad de formar a gente joven en un sector muy dinámico y que ahora mismo está de actualidad como es el turismo, lo comentaba la concejala, es importante no solamente para la ciudad de Linares, sino para el conjunto de la provincia dinamizar ese sector turístico y para eso necesitamos profesionales. Y ese fue el objetivo que perseguía la Diputación Provincial. En este caso son 9.750 euros, lo que aporta la Diputación Provincial de un proyecto de 13.000. El Ayuntamiento de Linares colabora dejando los espacios para que se pueda desarrollar este curso. Por lo tanto, es una muestra más de esa suma de voluntades de las distintas administraciones para ayudar a nuestros ciudadanos. Mientras exista desempleo, lo dice nuestro presidente, el presidente de la Diputación Provincial en la provincia de Jaén, y mientras la principal preocupación de nuestros ciudadanos y ciudadanas sea el desempleo, nosotros tenemos que intentar ayudar de la mejor manera posible. Y para ello, pues pusimos a disposición de las distintas asociaciones esta línea para que se pudiera incentivar, para que se pudiera ayudar a crear puestos de trabajo y sobre todo también a orientar, como decía, a la gente en que pueda ser emprendedora, que conozcan, que se motiven, que sean creativos, que podamos ayudar también desde el punto de vista de la igualdad tan importante y que el día 8 se vio como las mujeres de nuestro país salían reclamando esa igualdad real en las calles de nuestros pueblos y ciudades y tenemos que ayudar por parte de las administraciones, por parte de los ayuntamientos, por parte de la Diputación Provincial y en este caso, pues, con las asociaciones que han querido acogerse a esta convocatoria de la Diputación Provincial y que esperemos que sea provechosa y sobre todo fructífera. Yo creo que las líneas que nos han presentado el colectivo Gente es muy importante. No solamente nos van a ayudar a formarse, sino también a integrarlos dentro del empresariado de nuestra provincia que necesita grandes profesionales. Tenemos gente capacitada y formada, pero tenemos que darle ese pequeño plus, esa pequeña formación más. En este caso, creo que, bueno, es una formación bastante contundente de 295 horas que le va a hacer que luego tengan más posibilidades que puedan ser contratados por los empresarios de nuestra provincia. Y en esa línea de trabajo vamos a seguir nosotros trabajando por parte de la Diputación Provincial. Conocéis distintos programas que tenemos en la actualidad que están funcionando. Para nosotros es muy importante la formación porque las empresas que quieren instalarse en la provincia, a pesar de tener ese plan intensivo de empleo dotado con 5 millones de euros para aquellas empresas o empresarios que se instalen en la provincia de Jaén, que algunas de ellas han sido aquí, en Linares, donde se van a instalar o donde se han instalado ya, donde podemos ayudarle con el 45% de los costes salariales durante los dos primeros años, nos demandan mucho las empresas y los empresarios no solamente de la provincia, sino también de fuera de la provincia la capacitación y la formación. Y por eso estamos inmersos en dos sectores o en ayudar a dos partes de la población más joven. Uno, nuestros jóvenes de formación profesional de primer grado que no tenían la oportunidad de salir fuera a hacer prácticas en Europa a través de las becas Erasmus que solamente las tenían los jóvenes universitarios y que la convocatoria que ahora mismo está abierta hay una previsión, bueno, tenemos la convocatoria de becas Erasmus para formación profesional más grande de España. Son 149 movilidades las que tenemos este año y tenemos una previsión ahora mismo, sin cerrar todavía la convocatoria, de 111 solicitudes previsiblemente para los próximos días. Por lo tanto, creemos que es un éxito esta convocatoria de Jaén Plus 2 para nuestros jóvenes de formación profesional. Y también para los jóvenes universitarios y de formación profesional de segundo grado entendemos que tenemos que ayudarlos y capacitarlos aún más. Aquellos que disponen de un B12 idioma los estamos mandando de práctica cinco meses a Bruselas con un incentivo de 1.500 euros mensuales para que hagan prácticas en empresas públicas y privadas de la Unión Europea. Los jóvenes una vez que terminen sus estudios universitarios y de formación profesional de segundo grado conozcan que lo que se está haciendo en este caso en el corazón de Europa. Para que luego lo puedan trasladar a nuestras empresas y ahí es la última convocatoria que nosotros tenemos queremos cerrar ese círculo. Los formamos los ayudamos a formarse a que se capaciten y luego queremos que se queden en nuestra provincia y ofrecemos a aquellas personas que han estado haciendo prácticas en el extranjero que los empresarios de nuestra provincia los puedan contratar con un incentivo de hasta 10.000 euros por contrato durante un año. Entendemos que no podemos mandar a la gente fuera que se nos quede fuera porque es muy importante que regresen a nuestra provincia y sobre todo lo más importante es que podamos ayudar a nuestros empresarios a que se incorporen estos jóvenes a nuestro tejido productivo. Y eso son algunas cosas yo no me voy a extender más porque si no tendríamos que estar bastante tiempo más de lo que hacemos por parte de la Diputación Provincial pero entendemos que sobre todo con estas actuaciones como la que hoy presentamos de este monitor de este curso oficial de monitor de tiempo libre va a ser un gran atractivo y espero que tengáis mucha demanda por parte de nuestra juventud para formarse y para que luego al final pueda integrarse sobre todo desarrollar ideas atractivas en torno al turismo que es tan importante para nuestra provincia y para la provincia.